Hola mixtomatosos, he llegado a los 3000 suscriptores después de más de un año haciendo vídeos y siento que debo celebrar este logro menor de megacelebridad de Youtube con un vídeo especial, hablando de cierta serie de culto que marcó mi adolescencia y que se va volviendo mejor conforme pasan los años. Sí, estoy hablando de Neon Genesis Evangelion, un anime de culto que cambió para siempre nuestras concepciones sobre la animación japonesa. La serie es esencialmente una exploración de las relaciones humanas y la depresión sostenida por una multitud impresionante de referencias estéticas, filosóficas y metafísicas, con tantas capas de interpretación como anillos tiene el tronco de una secuoya milenaria. También hay robots gigantes, que pegan a monstruos gigantes, hostias gigantes. Este es un vídeo introductorio, no contiene spoilers de la serie y habla de ella en trazos gruesos. Venga Mishka, toca la canción. Neon Genesis Evangelion, tres palabras que evocan una enorme cantidad de queridos recuerdos sombríos. Descubrí esta serie en mi tierna adolescencia, cuando contaba con la edad de los protagonistas de la misma. Con 14 años, la vida es una mierda. No eres un niño, no eres un adulto. Eres un puto engendro con las hormonas bulliciosas que está abandonando el paraíso de la infancia, para encontrar su propia identidad en el ambiente viciado de lucha por la popularidad que es la vida en el instituto. Tus padres dejan de ser referentes morales intachables y se descubren como lo que realmente son. Seres humanos llenos de debilidades y defectos que te han inculcado sus frustraciones y miedos sin quererlo. Porque cuando eres un puto adolescente, ellos no te comprenden. Nadie te comprende. Yo era un miserable crío autocompasivo y depresivo con carencias afectivas paternales y mi obligación era pilotar un robot gigante para derrotar a gigantescos invasores. Ah no, espera. Que ese no era yo, ese era Shinji Kari. Supongo que esta serie no podría haber llegado mejor momento. Me dio los instrumentos que necesitaba para soportar mi adolescencia viendo a mi análogo animado a enfrentarse a situaciones ordinarias y extraordinarias. Una vez superé esta horripilante etapa de búsqueda vital, guardé la serie en el recuerdo, temiendo que revisitarla empañase mis agridulces memorias. Pero ahora que mi novio se ha interesado por revisitar lo que él llama comiquitas, he decidido arriesgarme a verla otra vez y... joder, esto sigue siendo una puta maravilla. Evangelion es una serie de anime de 26 episodios emitida entre 1995 y 1996, lo cual significa que la animación no era una basura llena de formas planas y malos efectos computerizados. Desde el exterior parece una serie shonen cualquiera, dejando de lado que los diseños de mechas y personajes son especialmente atractivos. El uso de iconografía cristiana le da una identidad especial. Los robots se llaman Evangelion, los invasores alienígenas son conocidos como ángeles, y las cruces aparecen en múltiples formas a través de la serie. Tiene a su protagonista Emo, su compañera Sundere, y una chica misteriosa peli azul que es muy rara pero también muy bonita. La primera mitad de la serie, de hecho, no se aleja demasiado de las expectativas iniciales con que se promociona. Es un anime de robots gigantes y chicas bonitas, con una profundidad psicológica poco común y unos enemigos bastante tenebrosos, pero una experiencia liviana al fin y al cabo. Dilemas éticos interesantes, escenas de acción trepidantes y una mezcla de humor y drama maravillosamente equilibrada. Pero esto, amigos, es solo la vaselina para que entre la segunda mitad. Hay que comprender que Neon Genesis Evangelion tuvo una emisión complicada. La serie se animó con plazos de entrega muy justos. Y su creador, Hideaki Anno, no es un ejemplo de estabilidad mental. Debido a algunas revelaciones psicológicas que supongo que llegaron a través de un viaje de ayahuasca, Anno decidió cambiar el final de la historia y dar un giro de 180 grados a la narrativa, centrándose en explorar psicológicamente a los personajes. Esta nueva perspectiva consiguió subvertir el género hasta tal punto que Evangelion pasó de ser una buena serie de mecas a una obra revolucionaria que cambió nuestra forma de entender el anime. Las batallas contra los ángeles empezaron a reforzar su sentido psicológico y simbólico, y la historia desveló su complejidad por unos cauces bastante oscuros. Vale decir que los señores que ponían el dinero no estuvieron muy satisfechos con el resultado, así que después de varios cortes de presupuesto la serie tuvo que continuar a trompicones, hasta el punto de concluir con dos episodios finales animados con bocetos y planos estáticos. Pero al final, Evangelion consiguió triunfar, y la visión revolucionaria de Hideaki se instaló para siempre en la cultura otaku. El final de la historia se llevó a cabo con The End of Evangelion, un largometraje de alto presupuesto que pone conclusión a la batalla épica entre ángeles y Evangelions. Es interesante comparar el material de promoción original de la serie, colorido y optimista, con el de la película, que mostraba a todos los personajes sumergiéndose en un mar rojo con un poema deprimente y preguntas retóricas sobre la existencia y la muerte. Sí, esta es la serie de los robots gigantes. En 2007 se inició una especie de reboot barra universo paralelo barra secuela barra que se yo, pero la tetralogía sigue incompleta, así que hasta que Hideaki Anno no deje de dirigir putas películas de Godzilla y complete la obra, no quiero hablar de ella. Muchos animes posteriores han intentado imitar a Evangelion, pero ninguno ha logrado estar a la altura. El trío de jóvenes psicológicamente afectados que luchan contra amenazas gigantes se ha convertido prácticamente en un cliché, pero en ningún caso ha conseguido llegarle a la obra de Hideaki Anno. Esto se debe a que Evangelion es mucho más que la suma de sus partes, es una coordinación armoniosa de elementos narrativos, psicológicos y simbólicos que se apoyan mutuamente. Es como los mejores poemas. El significado, la imagen y la métrica se combinan en una totalidad que, a su vez, está abierta a múltiples interpretaciones. Interrogan sobre los principios de la experiencia humana codificándola en una serie de metáforas que nos permiten comunicar los aspectos más fundamentales de la existencia. Vaya, creo que Hideaki Anno acaba de eyacularme en la boca, ahora vuelvo. Esto no quiere decir que la serie no tenga múltiples defectos. Vaya si los tiene. En ocasiones los diálogos se doblan y desdoblan de formas rocambolescas para intentar meter el máximo de frases trascendentes en un minuto. Algunos momentos, especialmente en The End of Evangelion, parecen más bien diseñados para revolcarse sordidamente en la mierda, como queriendo hacer daño a los fans. Además, el barroquismo simbólico y referencial dificulta la interpretación de formas un tanto innecesarias. Es lo que algunos llamarían pretencioso, pero siendo quien soy, no tengo ningún problema con ese tipo de cosas. Aquí concluye mi pequeña introducción a Evangelion. Claro que me divierte mucho hablar de esta serie y planeo explorar sus diversas capas en futuros vídeos. Esto ha sido solo un empujoncito para los profanos que no la han visto, no para los profanados que amamos la serie. Pronto volveremos a meternos en la cabina de control para profundizar de una forma más seria los aspectos más abstractos de esta narrativa. Espero que este vídeo sirva para convencer a unos cuantos. Es una serie cojonuda. Y tiene robots gigantes. Y chicas bonitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!